Junior Ballet Folclórico Nos sentimos muy contentas de estar en cuartos de finales Es muy importante porque nosotros queremos ser reconocidas Y queremos ser bailarinas profesionales Hemos practicado bastante, hemos tratado lo mejor posible Y echándole muchas ganas Hola, nosotros somos Junior Ballet Folclórico Y hoy vamos a presentar Veracruz porque tenemos talento ¡Mucho talento! Aunque todas nacieron en los Estados Unidos Llevan con orgullo sus raíces en la sangre ¡Junior Ballet Folclórico! 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 Así que les deseamos mucha suerte Gracias ¡Junior Ballet Folclórico ¡Junior Ballet Folclórico! Gracias por ver el video.